Cuando cae la noche ¿Hacia dónde vas? Me encantaría saber Recuerdo que fue adiós Por abandono Paso madrugadas Sin sueño Cantando Pensé en serenatas Ni sé dónde estás Ahora es tan tarde Que pronto sale el sol Duerme una ciudad Un pueblo que no cree Se olvidó de marchar Y yo hasta de llorar Por la ventana Observo el juego de luces Y sus gigantes Veo en el espacio El velo llevando la luna En los brazos Y en mi vacío Duerme una ciudad Un pueblo que no cree Se olvidó de marchar Y yo hasta de llorar Por la ventana Por la ventana Observo el juego de luces Y sus gigantes Y sus gigantes Veo en el espacio El velo llevando la luna En los brazos Y en mi vacío Vos 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 Gracias por ver el video